Todo, Marianao está rico, hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo, nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola, la pintura nos están pintando todo. Un equipo de libre acceso salió en busca de la opinión del pueblo. ¿Qué piensan los marianenses de su municipio? Me gusta todo, me encanta Marianao, una ciudad próspera y una ciudad que va para arriba. Dicen que están haciendo un montón de obras sociales aquí, que se nota el progreso en Marianao, ¿verdad? Sí, en el barrio mío la están haciendo. ¿Cuál es su barrio? El barrio mío es el Palmar. ¿Y están trabajando ahí? Ahí los camiones están recogiendo basura, están haciendo de todo, de verdad que sí. Todo, Marianao está rico, hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. Tenemos la luz, tenemos agua, tenemos la corriente, tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola, la pintura nos están pintando todo. 32 años. ¿Y por qué quedarse tanto tiempo en Marianao? ¿Qué tiene Marianao que gusta? Ah, imagínate tú. Dime, dime la verdad, ¿te enamoraste del municipio o de alguien del municipio? Me gusta, no, me gusta el municipio. De verdad que aquí se ha trabajado muy unido y yo pienso que podamos seguir así. Y felices por haber ganado la sede del 26. Bastante cosas que no se veía, pero ya ahora ya se está mirando todo lo que se está haciendo, por manos del Estado, y el Estado nos está dando bastante poder y bastante ayuda. Realmente hay un avance que es bastante grande. No existía el desarrollo que existe ahora. Entonces no te gusta Marianao, pero te gustan los marianés. Ah, sí. Y me encanta este municipio, un municipio bello. No lo cambio por ninguno, sinceramente. Que vengan para acá, que Marianao invita. Gracias. El camarógrafo José Tuñón y Elizabeth Cánova, para Libre Acceso. Un equipo de Libre Acceso salió en busca de la opinión del pueblo. ¿Qué piensan los marianenses de su municipio? Me gusta todo, me encanta Marianao. Es una ciudad próspera y una ciudad que va para arriba. Dicen que están haciendo un montón de obras sociales aquí, que se nota el progreso en Marianao, ¿verdad? Sí, en el barrio mío la están haciendo. ¿Cuál es su barrio? El barrio mío es el Palmar. ¿Y están trabajando ahí? Ahí los camiones están recogiendo basura, están haciendo de todo. De verdad que sí. Todo, Marianao está rico. Marianao es para gozar. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No somos la luz, tenemos agua, 24 horas, 7 horas. Tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. La pintura nos están pintando todo. 32 años. ¿Y por qué quedarse tanto tiempo en Marianao? ¿Qué tiene Marianao que gusta? Ah, imagínate tú. Dime.